La ley de la oferta y la demanda y las características de la tortuga prieta o negra hacen que los pescadores de playa Los Corrales en Cabo Corrientes, Jalisco, las casen y destasen, tal y como pasó esta semana con siete tortugas asesinadas en la costa. Son redes que utilizan mucho en invierno para tratar de capturar peces grandes. Tienen un tamaño de luz, una apertura muy grande, que permite que se aturen especies grandes, tanto de peces como otros organismos, mantarrayas. Y sí, le han canalizado mucho, pues han dirigido esta pesca específicamente a las tortugas. Nosotros hacemos ahorita con el voluntariado caminatas al faro y pasamos por ahí. Entonces te digo, no es la primera vez, han sido varias ocasiones en que nos hemos encontrado los restos de las tortugas que ahí llegan, destazan y pues se llevan la carne para el comercio local. Aunado a esto, la condición geográfica de playa Los Corrales genera que el comercio de carne de tortugas prolifere. Es uno de los puntos más remotos para acceder por tierra a una de las playas de Jalisco. Las rutas para llegar a esas zonas, desde Vallarta, son tres horas las que tienes que recorrer para llegar ahí a playa Corrales. No hay realmente una cooperativa ni hay organización que canalice el tipo de pesca. No hay grupos de conservación y la realidad es que no hay un nivel de conciencia ahí. A través del área de comunicación social de la Profepa se informó que ya se investiga este hecho. Sin embargo, de momento no se darán avances de la indagatoria. En nuestro país anidan siete de las ocho especies reconocidas en el mundo y todas están protegidas por la ley. Gerardo Zedano, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!